El 16 de septiembre, hace 161 años atrás, en la ciudad de Coruña, en la región de Galicia, España, nació una niña bella a una familia aristocrática y católica. Se llamaba Emilia Pardo Bazán. Yo como hija única entre una familia prestigiosa y con mucho dinero. Además, sus padres la amaban mucho y querían que ella explorara el mundo literario. La animaron a leer porque a su papá le encantó leer y aún tenía su propia biblioteca. Como su papá, ella tenía una pasión por la educación y aún leyó el Don Quijote, la Ileada y la Biblia. A la edad de nueve años, empezó a escribir y siguió escribiendo por toda de su vida. Cuando tenía 17 años, Emilia se casó con José Quiroga, con quien tuvo tres hijos. Doce años después, en el año 1879, Emilia escribió su primera novela. Esta novela fue la primera de las 19 novelas, 21 novelas cortas y más de 500 cuentos que escribiría en su vida. Emilia vivió en Madrid, donde conoció y fue amiga de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alásco Larín. Ella trabajó como novelista, cuentista, crítica literaria y aún redactora de su propia revista. Una de las personas que más promovió el naturalismo y el movimiento feminista en España. Por eso, ella era muy polémica. Siempre trabajaba defender la igualdad entre los hombres y las mujeres, particularmente con la educación. Aunque era una autora muy significante, nunca fue admitida a la academia española, cual fue el honor más prestigioso para una intelectual, solamente porque ella era una mujer. Según nuestros paquetes, el naturalismo es una concepción del hombre y un método de estudio, documentación, observación y transcripción fidedignas de su comportamiento, determinado por el medio, la herencia, la selección natural y el instinto sexual y el ansia de poder. El naturalismo se difundió de Francia a España a causa de la influencia de Émile Zola, un autor francés famoso para sus obras naturalismos. La filosofía del determinismo está relacionada con el naturalismo. El determinismo dice que los seres humanos no tienen el poder para llevar a cabo el libre abedrío. Obras del naturalismo reflejan las observaciones de los autores con respecto a los problemas de la sociedad. Por consiguiente, los escritores como Pardo Bazán escribió todo lo que observaron, lo bueno y lo malo. Como una buena autora de la época del naturalismo y determinismo, Emilia incorporó muchos elementos de la sociedad y las luchas con que tratan cotidianamente. Escribió La cuestión palpitante, donde discutía los aspectos del naturalismo del francés Émile Zola. Esta obra causó mucho desdén en su vida personal y también en el mundo literario. Después de escribir esto, su marido aún la abandonó. Otra novela famosa que compuso se llamaba Los Pasos de Ulloa, que demuestra el camino de personas ricas y aristocráticas que se ceden a la naturaleza. En la continuación de la antigua, hay La Madre Naturaleza, donde la naturaleza causa que dos jóvenes tomen parte en un acto incestuoso. Ahora vamos a hablar de su cuento corto en tranvía con ustedes. Ojalá que lo les guste.